Viernes 6 de la tarde se comenzó a grabar la primera parte de la apertura de Showmatch 2016 en un banco sobre calle Libertador con la presencia de Marcelo Tinelli. Bueno, felicitaciones por la nominación. Muchísimas gracias. ¿Está contento? Sí, mi tercera nominación consecutiva. Voy tratando de romperle el récord a DiCaprio, que él tiene 5. Yo voy por la tercera. Así que veremos a ver qué pasa. ¿Expectativas lo ganas? Expectativas y ganas, tengo. Ganarlo lo dudo, muy difícil. ¿Y hoy quién nos puede contar de la grabación de la apertura? La grabación está a cargo de Nacho Lecouna, que es el director de la apertura. Y nada, Nacho es muy copado y me invitó a que estuviera acá con él. Bueno, finalizó el primer día de rodaje. La primera formada de grabación después de tanto tiempo de preproducción, así que felices, contentos. Muy bien todo. ¿Nos podés adelantar algo? Poquito, que va a haber muchos famosos. Hoy grabamos con Leticia Brediche, con Marcelo Barobero, con Nicolás Vázquez, entre otros grandes nombres de figuras que van a participar este año en la apertura. ¿Cómo lo viste a Marcelo y a los actores? Bueno, muy bien. Es el tercer año ya que laburo con Marcelo en las aperturas y se viene aflojando bastante. Y la verdad que muy bien y súper cómodo, aparte de la mano de actores como Leticia, como Nico. Leticia, Nico Vázquez. Leticia, increíble lo que es. Leticia está increíble. A mí me llega a dar un beso Leticia y yo la puedo llegar a saludar. Yo me muero, me muero, te juro. Muere si le das un beso, por favor. Grato. No, por favor. ¿Sabías que Leticia... ¿Lo puedo decir? Sí, sí, lo saben todos. Va a bailar. No, no, listo, listo, ya está. Listo. Ya está, no, basta, basta. Eso solo lo vas a decir. Ahora la mata ella. Eso solo lo vas a decir. Estamos contentos, estamos contentos porque empezamos, empezamos a hacer cosas, empezamos a hacer cosas y eso siempre nos trae el saborcito de la galina que siempre tenemos. ¿Podemos decir la escena donde la hiciste? Sí, sí, en un banco. ¿Qué rol tenías? Una chica que no le entraba una clave, que era de una clave de un año donde empezó una relación y terminó la relación y la clave ya no iba más. Entonces se pone nerviosa. Claro, entonces él me pregunta, ¿vos no habrás cambiado también? Y entonces ella todo lo interpreta por el amor. Sí, yo cambié, yo cambié, pero eso fue de verdad, eso fue amor. Y él me dice, no, la clave. Sí, pero qué clave habré puesto. Bueno, no sé, después cómo termina porque yo hice películas tres veces y quedaron 20 minutos. Así que después no sé cómo se iba a editar. ¿Laborista y Fede, sabes algo si van a estar en la apertura? Y deben estar, fueron los campeones el año pasado, así que sí o sí. Pero había rumores que los habían bajado. Nada, no creo que los bajen, son los campeones, los campeones tienen que defender el título, así que van a seguir, creo que sí, tienen que seguir. Bueno Nacho, y te hago una pregunta para que me digas si es verdad o no el rumor que está saliendo de que Laurita y Fede los bajaron de la apertura o no. No te puedo decir eso, no estoy metido en el tema, no tengo ni idea, así que igual creo que no, pero no lo sé, no creo que sea cierto ese rumor. Pero no lo sé, así que no te puedo ratificar nada. Gracias por ver el video.